Julián, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Nada, Julián, encantados de tenerte aquí. Además, venías presentado por un común amigo que tenemos, que es Sergi Fidalgo, que es un encanto de persona. Así que tienes doble motivo para estar en este programa y para que te tratemos con todo el mimo. Especialmente por lo que estáis defendiendo, que te cedo la palabra. Explícanos lo que está ocurriendo y la labor que estáis teniendo que hacer, Julián. Bien, la plataforma Escuela de Todos, en la que estamos integrados muchas asociaciones de toda España, queremos amplificar nuestro mensaje a toda España porque el problema que vivimos en Cataluña y en Baleares, principalmente con la inversión lingüística obligatoria, no es un problema solo de Cataluña y de Baleares, es un problema de toda España. Y todos los españoles tendrían que tener muy claro que se juegan algo muy importante. Tenemos que conseguir una ley que garantice que el castellano y el español, español o castellano, es lengua vehicular de enseñanza en todo el territorio español. Tenemos que garantizar que un alumno gallego pueda estudiar en castellano en Ipúzcoa, que un alumno vasco pueda estudiar en Valencia, que un alumno andaluz pueda estudiar en Baleares, que un niño chileno pueda estudiar en su lengua materna. La única lengua que permite estos intercambios académicos en todo el territorio es el español. Por lo tanto, tenemos que lograr que de forma explícita y muy clara en todo el territorio español, el castellano o el español sea lengua vehicular. Y tenemos que acabar con la inversión lingüística obligatoria que rige aquí en Cataluña y en Baleares. Una inversión lingüística que es un disparate pedagógico, simplemente es un instrumento político. Es un sistema que perjudica a los más vulnerables, a aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje, a aquellos alumnos que tienen problemas de apoyo específico, a aquellos alumnos que vienen de otros territorios. La inversión lingüística no está amparada por ninguna ley. Por ninguna. La jurisprudencia tampoco ampara la inversión lingüística. Entonces, ¿cómo es posible que hayamos llegado a implantar la inversión lingüística? Por lo que el Poder Ejecutivo en Baleares, en Cataluña, simplemente ignora las leyes, las leyes del propio Parlamento Autonómico y la jurisprudencia. Julián, ¿cómo es el día a día vuestro cuando os encontráis uno de tantísimos casos que tenéis que tramitar en este tipo de comunidades autónomas? Los padres os dicen que nosotros queremos que nuestro hijo tenga una educación, no somos contrarios a nada, pero es que queremos que sea educado en español o en castellano. ¿Empiezan las reclamaciones? ¿Se os hace caso? ¿Cómo son los tiempos? ¿Se os ignora? ¿Cómo es el día a día, Julián? Bueno, los padres que reclaman enseñanza también en castellano, porque no hay casi ningún padre que pida enseñanza solo en español, pues se ven abocados a una carrera de obstáculos que desanima a cualquiera. Porque para llegar a obtener una resolución favorable de un juez para lograr que el castellano o español sea lengua vehicular hay primero que solicitar al centro. El centro tiene tres meses para contestar, después hay que hacer un recurso de alzada un mes después, tres meses después de espera. Y luego un contencioso que cuesta mucho dinero y mucho tiempo. Así que muchos padres... ¿Cuánto puede durar el contencioso? Pues desde que se empieza... Para llegar al contencioso primero hay que agotar la vía administrativa. La vía administrativa es una solicitud al centro, tres meses de respuesta, ya tenemos tres meses, un mes para responder del recurso de alzada, cuatro, tres meses para poder contestar la consejería correspondiente, siete, dos meses para presentar el recurso contencioso, nueve, y luego ya depende del Tribunal Superior de Justicia. O sea que podemos estar hablando... Un año y medio. Un año y medio. Claro, con lo cual el chaval, a lo sumo, habría perdido como poco dos años, dos cursos. Sí, se pueden acelerar los tiempos, pero normalmente te hablan muchísimo. Y puede ocurrir incluso que cuando llegue el fallo ya el alumno no esté estudiando en ese centro, o que haya cambiado de centro. Y si cambia de centro, se pierde el objeto y se pierde el juicio. Y como uno cometa un fallo formal en este proceso interminable, se viene abajo todo el recurso. Claro, dos cursos en los cuales estás en un centro que puede tener sus respectivos profesores, o no sé si llamarlos profesores, pero determinados empleados que se consideren más activistas y que al chaval lo pueden marcar, con lo cual te lo están destrozando, incluso desde el punto de vista psicológico. Y luego encima hemos visto que las resoluciones es que tampoco se cumplen. Porque es que en Cataluña hemos visto cómo se están incumpliendo las resoluciones del Tribunal Superior. Con lo cual, después de la pelea y haber perdido dos años y con tu chaval marcado, te encuentras con que incumplen la propia resolución judicial. Sí, sí, sí. Y desanima a cualquiera. Y tengamos en cuenta además el dinero que se supone, que un juicio con tensión administrativa es muy caro. Hay que pagar un abogado o un procurador y luchar contra una administración que tiene todos los recursos económicos posibles y a lo mejor desabogados. Es realmente... Yo siempre pongo el ejemplo de si para beber agua tuviéramos que pleitear contra la administración, vos moriríamos de ser. No se puede pleitear para lograr un derecho. Es algo que debe ser dado de inmediato. Por eso reclamamos un par de... Vosotros vais a llevar vuestra lucha a escala nacional, ¿verdad, Julián? Sí, sí, sí. Porque queremos hacer ver que no solo es un problema de Baleares o de Cataluña. Y estoy hablando de dos comunidades autónomas que aplican a la catabla la inversión lingüística. Pero esta inversión lingüística está también copiándose o en vías de copia en otras comunidades autónomas. Y queremos hacer ver que es un problema toda España. Bueno, sí, tenéis toda la razón, Julián. Y cuando trasladáis este tipo de quejas a escala nacional al gobierno, porque claro, que yo sepa, por lo menos regulatoriamente existe una cosa que se llama alta inspección. Sé que la han debilitado, ¿no? O sea, la han convertido en la nada. Sé perfectamente que no están queriendo inspeccionarlo, pero es que existe. Y además existe una cosa que se llama Constitución Española que ampara que vosotros tenéis pleno derecho a lo que estáis pidiendo. Cuando se le pide al gobierno de España, ¿el gobierno de España qué hace? ¿Existe? ¿No existe? ¿Se evapora? No, nada, nada. El gobierno de España está totalmente de acuerdo con el gobierno autonómico catalán y el gobierno autonómico balear. ¿Apoya la inversión lingüística? Hay que decirlo así de claro. El gobierno de España apoya la inversión lingüística. Y no se hace ni caso, claro. En contra de lo que dice la legislación y en contra de lo que dicen las resoluciones judiciales. Este es el camino que uno, podríamos decir, llega a la dictadura. La dictadura es aquella en la que el poder judicial y el poder legislativo están al servicio de un poder ejecutivo. Pues en el asunto lingüístico, en el asunto lingüístico vivimos una plena dictadura. El poder ejecutivo, es decir, los gobiernos de la Generalitat y el gobierno balear imponen una inversión lingüística que no está contemplada en la ley, ni en la ley autonómica, ni en la jurisprudencia. Que son ilegales. No es que no estén contempladas, es que son ilegales. Estoy hablando de una inversión obligatoria, no una inversión voluntaria. Sí, sí, sí. ¿Me equivoco yo mucho o hago bien en deducir que la estrategia del gobierno para conseguir los votos de estos partidos separatistas y mantenerse en la Moncloa, me refiero al Partido Socialista, Podemos y demás, es precisamente conseguir que los padres se agoten, que se arruinen, que vean a sus hijos marcados y que al final desistan de reclamar sus propios derechos? Julián. Pues posiblemente sea esa la estrategia, es lograr el agotamiento de los padres, porque para conseguir un derecho hay que acometer una serie de obstáculos casi insalvables, sobre todo para aquellos padres económicamente que viven una situación económica delicada. Necesidad política de conseguir votos de los nacionalistas. Bueno, no quiero entrar a valorar estas cuestiones, digamos, de conveniencia política, pero lo que está claro es que el gobierno español está de acuerdo con la inversión lingüística obligatoria. Curiosamente, parece como que estamos tirando piedras a nuestro propio tejado. Lo que no ocurre en ningún país del mundo con lengua común. Esto es impensable. En Italia, de lenguas muchísimas más que nosotros, nadie prescinde de que el italiano como lengua de señal. Pues Julián, un abrazo enorme, muchísimas gracias por la labor que desarrolláis y ya sabéis dónde tenéis los micros abiertos y las cámaras abiertas. La próxima vez, lo único, a ver si mantenemos la iluminación que se nos ha ido a negro, el plano. Sí. Julián. Sí, no sé qué ha ocurrido. Digamos, no te preocupes que tendremos muchas más oportunidades de hablar y contaros con todo el apoyo que os merecéis porque es que es una cuestión de verdad. Aquí cuando hablamos de minorías con sus derechos violados, bueno, pues minoría con derecho violado, miren, aquí tienen una y no les hace caso absolutamente nadie. Minoría, y a lo mejor nos estamos exagerando al calificarlo de minoría, que posiblemente sea una mayoría. Pero bueno, Julián, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes.